¿Qué tal niños? Sean todos ustedes más que bienvenidos al cántico del amor. Les invito a que canten todos ustedes conmigo, alisten sus gargantas y vamos a cantar a Dios con todo el corazón. Bienvenido seas tú, bienvenido seas tú, bienvenido seas tú a un canto del amor. Bienvenido seas tú, bienvenido seas tú, bienvenido seas tú a un canto del amor. Este es el día que Dios creó, como mañana o ayer no es, este es un día muy especial, nos gozaremos en él. Aleluya, aleluya, aleluya al Salvador. Algunos de ustedes dicen que este es un día muy lleno de aburrimiento, de cansancio, de tristeza, pero no mi amigo, este es el día que Dios creó. Por eso es que en esta ocasión le doy la bienvenida. Bienvenido seas tú, bienvenido seas tú, bienvenido seas tú a un canto del amor. Bienvenido seas tú, bienvenido seas tú, bienvenido seas tú, bienvenido seas tú a un canto del amor. Aleluya, aleluya. Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber. ¿Quién es Jesús? Todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber. ¿Quién es Jesús? Es el hilo de los valles, es la rosa de Sarón, es el astro esplendoroso, todos deben de saber. Todos deben de saber, todos deben de saber. ¿Quién es Jesús? Todos deben de saber, todos deben de saber. Si todos deben de saber, todos deben de saber. ¿Quién es Jesús? Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver, que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel Mío, 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 Jesús es mío, mío en la tristeza, mío en la alegría Mío, 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 Jesús es mío, mío para siempre, amén Todos deben de saber, quién es Jesús Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón Es el astro esplendoroso, todos deben de saber La Biblia es un gran libro, dado por Dios para que todos nosotros lo leamos y aprendamos cosas muy bellas de ella La Biblia dice la verdad de Dios Su palabra tiene luz y amor Y no hay mentiras, no hay ningún error La Biblia dice la verdad de Dios Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por Jesús Él nos da la gloria y la vida eterna Cristo es el camino, la verdad y la luz La única forma en que podemos llegar a esa gloria eterna Es que obedezcamos las reglas de la Biblia Y una de las reglas que la Biblia nos enseña dice de esta manera Escúchela Hay una regla de oro que debes tú seguir Y así podrás en todas partes siempre ser feliz Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú La Biblia dice la verdad de Dios Su palabra tiene luz y amor Y no hay mentiras, no hay ningún error La Biblia dice la verdad de Dios Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por Jesús Él nos da la gloria y la vida eterna Cristo es el camino, la verdad y la luz La Biblia dice la verdad de Dios Su palabra tiene luz y amor Y no hay mentiras, no hay ningún error La Biblia dice la verdad de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Juan 13, 16 Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él Primera de Juan 4, 8 Dios es amor Dios es amor Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él El que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él Dios es amor Dios es amor Y el que vive en amor Y el que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él El que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él Y Dios en él Y Dios en él Daniel en el pozo Un ángel veía El profeta oraba Y la lluvia caía Tres veces oraba Y Dios en él Y Dios en él El profeta oraba Y la lluvia caía Y la lluvia caía Elías Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Eres lindo Eres lindo Eres sublime Eres amable Eres más bello Que las flores Eres más dulce Que la miel Eres el Señor De señores El camino Diosito vive en mi corazón Diosito vive en mi corazón Diosito vive en mi corazón Él es mi amigo De hoy Oye Juanito Ven conmigo ¿Para dónde vas? A la película ¿Cuál película? Esa película mala Pero no digas nada mamá No tengo miedo No miadoso Cuidado mis ojitos al mirar Cuidado mis ojitos al mirar Porque Dios arriba está Y a todos mirarán Cuidado mis ojitos al mirar Ándale apúrate mano Vámonos a la escuela No, no quiero ir a la escuela ¿Por qué? Porque esa maestra es muy, muy No, no lo digas Pero ella es tan, tan No, no, no Cuidado mi boquita al hablar Cuidado mi boquita al hablar Porque Dios arriba está Y todo escuchará Cuidado mi boquita al hablar Oye Panchito ¿Quieres subir un chiste? No ¿No quieres subir un chiste? No, porque se enoja mi mamá Pero es un chiste muy chistoso Que me digo Ay, no Sí, sí, ven conmigo Te voy a decir Cuidado mis oídos al oír Cuidado mis oídos al oír Porque Dios arriba está Y todo escuchará Cuidado mis oídos al oír Mira qué bonitas manzanas ¿Pero no tienes dinero? No tengo mano Vamos a robarlas ¿A robarlas? Sí, no nos está mirando Cuidado mis manitas al tocar Cuidado mis manitas al tocar Porque Dios arriba está Y todo mirará Cuidado mis manitas al tocar No vamos a la escuela Panchito Vamos a ir al parque ¿Al parque? Sí, porque no me gusta la escuela dominical No mano Vámonos a la escuela dominical ¿Por qué? Cuidado mis quesitos al andar Cuidado mis quesitos al andar Porque Dios arriba está Y Él me mirará Cuidado mis quesitos al andar Diosito vive mi corazón Diosito vive mi corazón Diosito vive mi corazón Él es mi amigo viejo Me lavo mis manitas Con agua y con jabón Me la presento a Cristo En humilde oración Mucho cuidadito Mira dónde vas Oír la voz de Cristo En humilde oración Por eso yo le canto así Por eso yo le canto así Por eso yo le canto así Él es mi amigo mejor No vengo del mono No, 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 no Ni de la naranja La cigüeña no me trajo La cigüeña no me trajo No, 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 no No vengo del mono No, no, no Ni de la coronja No, 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 no Ni de la coronja Fue mi Dios, ni tengo chimpancé con mi papá Fue mi Dios quien me hizo a mí, me hizo a mí, me hizo a mí Fue mi Dios, y todos los sentimos, fueron creados por mi Dios Fue mi Dios quien me hizo a mí Fue mi Dios, fue mi Dios, fue mi Dios quien me hizo a mí Me hizo a ti, me hizo a mí Los ríos, la lluvia Tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia Tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia Quien hizo el arco iris, ni tú, ni yo, pues quién Quien hizo el arco iris, tan solo el supremo rey Tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia Tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia Quien hizo el arco iris, ni tú, ni yo, pues quién Quien hizo el arco iris, lo hizo el supremo rey Qué lindas las flores, ¿verdad? Los ríos, miren, las montañas nevadas, las nubes bellas ¿Ustedes creen que todo esto es un resultado de la evolución? No señor, de ninguna manera que, no, esto lo hizo el supremo rey Dios Los pájaros del campo, cantan su son Las flores del jardín, perfume tan Los ángeles del cielo, alaban al creador Y tú también, y yo también, alabemos al señor Y tú también, y yo también, alabemos al señor Ardillita, ardillita, canta tú, canta tú Cántale a los niños, cántale a los niños De Jesús, de Jesús Sí, yo canto, sí, yo canto De Jesús, de Jesús Canto a los niños, a los bellos niños De Jesús, de Jesús Corderito, corderito Canta tú, canta tú Cántale a los campos y a las montañas De Jesús, de Jesús Sí, yo canto, sí, yo canto De Jesús, de Jesús Canto a los campos, canto a las montañas De Jesús, de Jesús Todo el mundo, todo el mundo Cantará, cantará Cantará, cantará de Cristo Cantará de Cristo y de su amor De su amor Todo el mundo Yo le alabo de corazón Yo le alabo con la voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con la voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Es porque me fui con él Cantemos todos al Señor Cantemos al Señor Cantemos todos al Señor Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma Y si me faltara el alma, es porque me fui con él Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, Señor Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, Señor Yo la alabo del corazón, yo la alabo con la voz Yo la alabo del corazón, yo la alabo con la voz Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma Y si me faltara el alma, es porque me fui con él Si en el tren de la vida, tú deseas viajar Date prisa amigo, hazle la señal Todavía es tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Tengo lugar en gloria que brilla más el sol Tengo lugar en gloria que brilla más el sol Tengo lugar en gloria que brilla más el sol Allá en cielo azul Cristo, mi Cristo, acuérdate de mí Cristo, mi Cristo, acuérdate de mí Cristo, mi Cristo, acuérdate de mí Allá en tu mansión ¡Qué gran emoción! Vamos al cielo a caminar en las calles de oro con Jesús Acochen sus cinturones porque vamos a caminar con Cristo ¿No quieren cantar ustedes conmigo ese corito que dice Yo quiero andar las calles de oro con Jesús? Yo quiero andar las calles de oro con Jesús ¿Qué lindo va a ser caminar en las calles de oro con Jesús? Mirar a los ángeles, mirar a los amigos, mirar a nuestros hermanitos que se fueron primero que nosotros O mirar a papá o a mamá que se fue delante de nosotros Y todos tendremos una gran fiesta y Cristo va a servir Nos vamos de fiesta con Jesús Al cielo yo quiero ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir El tren de la vida Aquí viene el tren El tren de la vida El tren de la vida Aquí viene el tren El tren de la vida De colores De colores De colores se visten los campos en la primavera De colores De colores son los pajarillos que vienen de afuera De colores De colores De colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores Me gustan a mí De colores 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 Canto alegre, canto alegre Por todas las flores que mi Dios creó Canto alegre, canto alegre Por los pajarillos que alaban a Dios Canto alegre por el gozo que viene del cielo Que Cristo me dio Y por eso los grandes amores Que vienen del cielo son los que amo yo Y por eso los grandes amores Que vienen del cielo son los que amo yo Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi Salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Te adoro amount